Tenemos presupuesto para el expediente técnico, pero la municipalidad con la actual sesión edil, hasta el momento no ha elaborado... ¿Y qué explicación da la municipalidad que teniendo plata no hace el expediente? No ha hecho el expediente. ¿Pero qué explicación le da? ¿Cómo justifica esta acción? Falta de buenos funcionarios que puedan ejecutar de inmediato trabajos que ya tienen presupuesto. Ok. ¿Desde cuándo tiene presupuesto esta elaboración de expediente? Desde el año pasado, en agosto del año pasado. Uy, uy, uy. Tiene un año entero con presupuesto y no hacen el expediente. ¡Qué desidia! Bueno, después de la protesta que hicieron ayer, ¿qué respuesta han obtenido de la municipalidad? Un gusto saludarle, ingeniero Yucra. Bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Justamente, como usted lo indica, el día de ayer nos hemos lanzado ya de que la leche cueste 80, 90, un tol, un sol diez. Pero yo justamente hemos salido de medida de protesta para decirle al gobierno local, al gobierno regional y al gobierno central, que se tiene que invertir en proyectos productivos, se tiene que invertir en el mejoramiento genético, en el servicio borrachero, en la transformación y la articulación comercial. Justamente por eso hemos desarrollado una marcha de protesta. Todos los ganaderos lecheros de los distritos de Juliaca... Pero la preocupación, ingeniero Yucra, es por el precio bajo, 0.80, 0.90, un sol y un sol diez. Mi pregunta es, ahí, en ese tema, en el asunto de precios que se mueve en función de oferta y demanda, desgraciadamente, en muchos aspectos, en el país, ¿qué tiene que ver la municipalidad, el gobierno regional y el gobierno central? Nosotros, en el dos mil veinte, hemos iniciado con una idea de proyecto para poder hacer posible que cambie esta realidad que estamos viviendo y se ha logrado, a través de luchas, poder conseguir el presupuesto para elaborar la ficha y expediente técnico de un proyecto productivo multianual y así, de esta forma, poder cambiar nuestra realidad. Y el día de ayer hemos salido sin medida de protesta porque la municipalidad provincial de San Román, en el momento, no ha ejecutado el expediente técnico. Ok, es un expediente técnico, es para un proyecto productivo. ¿Qué cosa busca ese proyecto productivo? En este proyecto productivo, lo que único nosotros estamos buscando, somos más de mil quinientos productores que estamos involucrados en este expediente técnico, que se pueda mejorar el piso portajero, se pueda mejorar el mejoramiento genético, que aquí mismo también, todo el tema del ordeño, posordeño, y la articulación en el mercado. Ok, ok. Estamos cansados de poder... ¿Y ese proyecto qué significa en inversión? ¿Cuánto hay dinero? En inversión, si es que se consigue ese proyecto en el futuro, estamos hablando de más de treinta y cinco millones en inversión para mejorar el tema productivo en los tres distritos que he mencionado, Juliaca, San Miguel y Cabanillas. Ya, ¿y qué pasó con la municipalidad? La municipalidad no hace el expediente, no elabora la ficha del proyecto. ¿Por qué iban a la municipalidad ayer? Justamente, hace tres años atrás, como la anterior, Autoridad de Edil, hemos luchado para la elaboración de la ficha y expediente. Le han asignado presupuesto a la ficha. ¡Qué cosa! Le han asignado presupuesto al expediente, pero la Autoridad de Edil hasta el momento no elabora. O sea, tienen presupuesto, tienen dinero asignado, pero la municipalidad no elabora ni la ficha ni el expediente. No, no. Tenemos presupuesto para el expediente técnico, pero la municipalidad, con la actual cuestión de Edil, hasta el momento no ha elaborado... ¿Y qué explicación da la municipalidad que teniendo plata no hace el expediente? No ha hecho el expediente. ¿Pero qué explicación le da? ¿Cómo justifica esta acción? Falta de buenos funcionarios que puedan ejecutar de inmediato trabajos que ya tienen presupuesto. Ok. ¿Desde cuándo tiene presupuesto esta elaboración de expediente? Desde el año pasado, el mes de agosto del año pasado. ¡Uy, uy, uy! Tiene un año entero con presupuesto y no hacen el expediente. ¡Qué desidia! Bueno, después de la protesta que hicieron ayer, ¿qué respuesta han obtenido de la municipalidad? Justamente hemos... nos hemos levantado, hemos venido, hemos tenido que traer nuestras vacas a la plaza de armas. Sí, he visto que han botado leche incluso. El alcalde nos ha atendido y una vez que nos ha atendido, uno, se ha llegado a la conclusión, nos va a respetar nuestro presupuesto porque querían llevar ese presupuesto para otros proyectos... ¡Ah, encima! ¡Qué sinvergüenza! ... otros proyectos pequeños, pero se ha respetado el presupuesto. Ya. El alcalde ha dicho, voy a ejecutar el expediente técnico de inmediato y, bueno, esperamos que lo cumplan porque si no... Pero ¿qué plazo le han dado? Ustedes tienen que darle plazo. ¿Qué plazo le han dado? Bueno, nosotros le hemos dicho en qué plazo se ha conformado una comisión y esa comisión va a delar para que pueda de inmediato, de inmediato. ¿Qué significa? A corto tiempo de la distancia se pueda ejecutar el expediente técnico. Ahora, ustedes tienen otro problema que es el asunto de la conducta oligopólica del sector. Es decir, a ustedes compran ochenta, noventa, un solo y un solo diez porque en general el mayor comprador o los dos mayores compradores son dos oligopolios que hay en el Perú y son los que terminan definiendo precios. ¿Cómo van a luchar contra eso? Y justamente este proyecto nos ayuda a poder salir de ese problema. Ya. Estamos cansados de que el monopolio nos pague... Lo que les da la gana. A nivel nacional, justamente nosotros nos queremos independizar, pero para poder independizarnos tenemos que tener las capacidades y también la fortaleza. Ok. ¿Independizarse significa que ustedes mismos produzcan la leche, leche evaporada, por ejemplo? Definitivamente. Ok. Y a eso queremos llegar. Es decir, ustedes quieren terminar el circuito económico, no solo producir el ganado, la leche, sino procesar la leche y ponerla en el mercado. Bueno, definitivamente nosotros los productores organizados vamos a llegar a eso, pero sin el apoyo, sin el impulso de nuestras autoridades locales, de su gobierno, no podemos nosotros salir de ese quirúrgulo. Y justamente el día de ayer nos ha hecho sentir nuestra medida de protesta porque estamos cansados ya de que nos pisen, que no nos consideren y así de esta forma poder seguir avanzando, seguir trabajando en bien del desarrollo. Ok. Hay que darle un plazo correspondiente y hay que mantener el control constante. Ha sido muy gentil el ingeniero Luis Yucra Chupa, agradecido por la respuesta, pero además agradecido por un detalle importante. ¡Gracias! ¡Gracias!